Vamos a cambiar de tema para hablar del coronavirus en Nueva York. Miles de bomberos y otros trabajadores municipales se niegan a cumplir con la orden de vacunación contra el COVID-19 decretada por el alcalde. Decenas de manifestantes protestaron contra la vacuna obligatoria a menos de 24 horas de que se venza el plazo para hacerlo. Fabiola Galindo nos amplía. La batalla en contra de la vacunación obligatoria se libró en una cuadra frente a la mansión del alcalde de Nueva York. Cientos de bomberos y empleados municipales le exigen que se elimine el mandato de vacunación por el que en unas horas perderán sus salarios y beneficios de desempleo. No quiero tomar la vacuna y quiero que la gente tenga la libertad de escoger lo que ellos quieren coger que va dentro de su propio cuerpo. Entre los manifestantes hay bomberos y paramédicos. Ellos representan el 20% de todas las ambulancias y estaciones de bomberos en la ciudad. Quienes están en contra del mandato. Los socorristas tienen las tasas más bajas de vacunación. Solo el 64% del cuerpo de bomberos está vacunado. El 67% de empleados de saneamiento. Y entre la policía y paramédicos el 74% se ha puesto la vacuna. Si las cifras no aumentan en las próximas horas demorará hasta 15 minutos adicionales a atender emergencias. Podemos tener una ciudad sin bomberos o con mitad de los bomberos no es suficiente para mantener una ciudad. Mandatos anteriores afectaron a maestros como ella que ya perdió su empleo. Y me da miedo lo que pueda pasar en la ciudad porque la ciudad está descontrolada, mucho crimen, incluyendo las escuelas donde hay niños por falta de oficiales en las escuelas, por el mandato que se están llevando hasta pistolas, tijeras. Entonces no quiero que ellos no voten su trabajo. Aseguran tener inmunidad natural por haber estado expuestos al virus, pero... Cuando uno tiene la infección sí tiene alguna protección, pero no sabemos cuánto tiempo eso dure. Y sabemos que las personas que han tenido la infección y están vacunadas tienen menos riesgo de enfermedad severa. No habrá extención al plazo, dice el alcalde. Señala que durante la pandemia ya superaron escasez de empleados por la enfermedad y espera que cambien de opinión cuando la falta de empleo toque sus bolsillos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.